Somos las hijas de María Auxiliadora y el programa Edu Comunicando. En Facebook somos FMA Antillas, en Instagram FMA Rayita Abajo Antillas y en nuestro canal de YouTube somos FMA Salesianas Antillas. Aquí te podrás mantener al tanto de nuestras publicaciones y el programa Edu Comunicando. Somos una gran familia llamada a dedicar la vida a Dios para los jóvenes. Saludos, saludos a todos aquellos que están en sintonía en este canal FMA Salesianas Antillas. Estamos aquí como cada miércoles en una entrega más de su programa Edu Comunicando, llevándoles la alegría salesiana a sus hogares. Queridos amigos y amigas, le agradecemos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, compartan nuestras publicaciones y por favor dejen sus comentarios. Y hoy, 12 de mayo, estamos a ley de un día para celebrar a nuestra madre Mazzarello, nuestra querida madre Mazzarello, cofundadora junto a Don Bosco de las hijas de María Auxiliadora. Sí, nosotros también le conocemos o le llamamos Maín porque sus amigos en su pueblo natal, Mornés, pues le llamaban así. Por eso, hemos titulado este segmento, este segmento de hoy, como Contigo Maín, la vida crece. Justo ahora que estamos promoviendo una cultura a la vida, al sí por la vida y que se respete. Lo que significa la vida para todos. Queremos presentar a Maín como una mujer que acoge a las jóvenes para ayudarlas y para cuidarlas y ayudarlas a crecer. Muy bien, veamos en estos momentos una presentación en honor a ella. Y cuando regresemos, le vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy, que nos van a compartir desde sus hogares. Hola, somos una representación de exalumnos salesianos de las hijas de María Auxiliadora en las Antillas. Hoy queremos presentarte una gran amiga. Ella es Madre Mazzarello. Recuerda, cuando era niña, sus amigos le decían Maín. José Mornés, en el año 1837, era la primogénita de nueve hermanos. Sus padres se llamaban José y Magdalena. Era una chica alegre, sencilla, amable y fuerte. A la vez, entusiasta y muy trabajadora. Ayudaba a su madre en las tareas de casa y a cuidar de sus hermanos. Trabajaba con su padre en la viña y tenía tiempo para ayudar a otras familias del pueblo. Ser catequista de su parroquia y hacer grupos festivos con niños y jóvenes de su pueblo. Con 15 años se inscribió en un grupo de fe. Este se llamaba la Asociación de las Hijas de María Inmaculada. Allí empezó a realizar un servicio en nombre de Dios. Este, que hoy se llama Apostolado. Así como ahora estamos pasando por la pandemia del coronavirus, en Mornés hubo una epidemia de tifo. Maín se ofreció a los cuidados, a los enfermos contagiados, a todas las personas contagiadas. Esta enfermedad tuvo en ella una fuerte resonancia espiritual. La experiencia de la fragilidad física la llevó a un abandono más profundo de Dios. Y por esta parte, la impulsó a abrir un taller de costura para enseñar a las muchachas el trabajo, la oración y el amor a Dios. Maín, todavía convalesciente de la enfermedad, tuvo la visión de un colegio con numerosas niñas y jóvenes. Y oyó una voz que le decía, a ti te las confío. Fue la Virgen María que le encomendaba la misión. Cuando se encuentra con Don Bosco en Mornés, el 7 de octubre de 1864, di, Don Bosco es un santo y yo lo siento. El 5 de agosto de 1872, se consagra a Dios con la profesión religiosa, siendo una de las primeras hijas de María Auxiliadora junto a 14 chicas más. Fue nombrada como la superiora e inmediato dijo, yo soy la vicaria, la verdadera superiora es la Virgen. Como superiora se mostró hábil formadora y maestra de vida espiritual. Tenía el carisma de la alegría serena, irrigando gozo e implicando a otras jóvenes en el empleo de dedicarse a la educación de los jóvenes. ¡Qué bien que nuestros exalumnos nos han recordado datos significativos de nuestra madre Max Arelo! ¡Muchísimas gracias! Realmente es muy bonito considerar como Dios va obrando en el corazón de cada persona. Él, desde nuestro nacimiento, nos elige para una misión especial. Si nos detenemos a escuchar su voz, vamos a ir descubriendo su voluntad y podremos realizarla. Es así como nuestra vida va creciendo y junto con ella, la vida de las personas que nos rodean. Vamos a entrevistar a algunos miembros de la familia salesiana, SDV, FMA, salesianos, cooperadores y jóvenes, con este tema de Contigo Maín, la vida crece. Y ahora que estamos en esta realidad de muerte, de enfermedad, porque aún la pandemia todavía no se ha ido, Maín nos ilumina en este contexto. ¿Cómo puede crecer la vida en medio de tanta enfermedad y sufrimiento? ¿Cómo lo hizo Maín en sus tiempos? Para esto vamos a invitar a uno de nuestros salesianos para que nos ilumine con este tema. Pues yo diría que sí, claro que sí, que la vida crece en medio de la enfermedad. Y Madre Mazzarello, pues nos lo explica en dos puntos de vista bien puntuales que quisiera yo acentuar ahora. El primer elemento tenemos que referirnos a la lógica de la fe, de la esperanza y del amor, donde en el temor y en la incertidumbre prevalece en ella la voluntad de servir a Dios y a los otros. No te desanimas nunca por cualquier adversidad, decía. Tómalo todo de las manos de Jesús, pon toda tu confianza en Él y espéralo todo de Él. Los gestos de invitación a mirar este crucifijo conducen a la fuente de la esperanza que para nuestra Madre Mazzarello es la certeza de no caminar sola, caminar acompañada. Entonces, la esperanza mueve en ella la voluntad de desear los bienes celestes y de vivir abandonada a la providencia de Dios. Esperar, por tanto, significa vivir la espera en la gozosa certeza de ser creados para el paraíso. Y el segundo elemento, tenemos que irnos a la... Cuando ella estaba convaleciente, primero, no se cierra en sí misma, en su sufrimiento, que podría ser un riesgo, sino que reacciona de un modo resiliente, buscando qué quiere Dios de ella. Así, en la visión de Borgo Alto, recuerden, y en aquel, a ti te las confío, ella siente que Dios le inspira algo grande. Para Madre Mazzarello, ¿qué era eso grande? Dar la vida por la educación de las niñas. Estos pasos no se pueden hacer sin sufrimiento y la llevan a remangarse y a involucrar a otros en su proyecto. Y a cumplir con coraje las opciones que llevan a la expansión del Instituto. Por eso las hermanas son grandes, se han expandido porque tuvieron una hermana como Madre Mazzarello que se arremangó los brazos y se involucró con todos. Entonces, para ir finalizando, lo vivido por Madre Mazzarello, lo va a decir nuestro Papa Francisco en octubre pasado, cuando escribió la encíclica Frateri Tutti, que de ahí cuando nos hemos ido, tú sabes, haciendo eco de esta hermosa encíclica, y dice así, la esperanza cristiana nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu a hacer cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es saludar, sabe mirar allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. O sea que nuestra Madre Mazzarello logró eso y más. Así es, Madre Mazzarello nos sigue iluminando en la realidad que estamos viviendo hoy en día, a través de su ejemplo. Continuamos desarrollando el tema de hoy, contigo Maín, la vida crece, y es que a lo largo de este segmento estamos promoviendo algunos tips de cómo Madre Mazzarello fue promotora de la vida, que es Madre. ¿Cómo ser promotora de la vida sin engendrar biológicamente? Dejemos que nuestra querida Sor Elizabeth nos explique. Nosotras, como hijas de María Auxiliadora y toda religiosa consagrada a Dios, aunque no engendre biológicamente, y también toda persona que aunque no engendre biológicamente, solamente por el hecho de promover la vida, de ayudar a la persona a alcanzar su dignidad, de cuidar, de acompañar, de educar, ya estamos promoviendo la vida, aunque no tengamos hijos físicamente. Porque, de hecho, hay muchas personas que nos consideran como sus madres por el hecho de que, pues, les hemos ayudado, a nuestro lado han encontrado refugio, consuelo, un corazón que les ha amado. Para promover la vida se necesita amar, cuidar, acompañar, educar, nutrir, todo lo que hace el buen pastor, que es Jesús. Jesús nos enseñó que nosotras, como hijas de María Auxiliadora, estamos llamadas a vivir la espiritualidad del buen pastor. Y Madre Mazzarello vivió también eso. Fue una verdadera madre para nosotras, sus hijas, y para todas aquellas que encontró en su camino. Así que yo, como seguidora de Madre Mazzarello, aunque no tenga hijos, si vivo como verdadera educadora salesiana, y vivo consagrada a esta misión, realmente promuevo la vida a través de las acciones que realizo en el cotidiano. Agradecemos a Sor Elizabeth Corsino, que nos ha iluminado con este tema tan importante. Sí, y en esta época que se promueve mucho el protagonismo, y el éxito personal, me surge una duda. Si ya Madre Mazzarello tenía la iniciativa, y desarrollaba una misión de educar a las niñas de Mornés, un proyecto laico con mucha vida, aceptar la propuesta de Don Bosco, de una congregación religiosa, significó para ella un cambio radical de vida. ¿Y de qué manera se insertó a la familia salesiana? Para María Dominga Mazzarello, no fue un cambio radical, su estilo de vida a la llamada de Dios, ya que el Espíritu Santo había inspirado en ella también, esa llamada, esa búsqueda, por la entrega por las niñas pobres de su tiempo, en Mornés, entonces, ella en el grupo Inmaculada formaba a las niñas para la catequesis, ya cuando trabajó bastante, y mirando la realidad de ese momento, que había tantas chicas pobres, funda con un grupo de jóvenes también, o en talleres de postura, donde ella decía que cada puntada es un acto del amor de Dios, que se iba realizando en la vida de cada una de esas jóvenes. Mientras ella se comunicaba por carta, con Don Bosco, y cuando lo conoció personalmente, decía que Don Bosco era un santo, y que ella lo sentía y lo decía realmente, entonces, en este proyecto, ella se hace colaboradora de Don Bosco, realmente, entonces, ella es confundadora de las hijas de Marios y ahora, junto a Don Bosco, formando parte así de la familia Salesia. Por último, vamos a entrevistar a una joven, que se ha apasionado por el carisma salesiano, sintiendo la llamada a la congregación religiosa, y en estos momentos se encuentra en México, y ella es nuestra novicia, Ruth, y en la misión, en esta misión de ser salesiano, educador, de evangelizar, a jóvenes y a niños, y a adolescentes, nos encontramos con momentos difíciles, o sea, jóvenes y adolescentes difíciles, que nos las ponen en China. Nos hacemos la pregunta, Madre Mazzarello, ¿se encontró en algún momento algún joven, o algún adolescente difícil, con situaciones difíciles, de comportamiento, de rebeldía? Nos hacemos esa pregunta, y también, si Madre Mazzarello desistió, que fue tan difícil, que hasta lo llevó a desistir de eso. Vamos a escuchar esta respuesta que nos da Ruth. Fueron numerosas, a todas las acompañó, con corazón de madre, y quisiera compartirles, a una de ellas, se llama María Beletti. María Beletti, quedó huérfana de padre y de madre, a muy tierna edad, era muy pequeña, y quedó con una gran riqueza, esta riqueza la llevó, pues a malgastar el dinero, a dejarse llevar por el tener, al hacer lo que le daba la gana, a también, pues malgastar esta riqueza. Cuando llegó al colegio, al internado, ¿verdad? con las sores, pues se les hizo un poco difícil, el poder estar ahí, no quería estar, estaba muy rebelde. Madre Mazzarello, rápido, rápido se dio cuenta, que era lo que necesitaba, una presencia cercana, materna, que la acompañara, y pues que también le ayudara a descubrir, esta voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, Madre Mazzarello siempre la tuvo, en el centro, sabiendo que era, hija de Dios, que tenía su dignidad. Número dos, Madre Mazzarello, también, respetó sus ritmos, sus espacios, y sus tiempos, ofreciéndole, una confianza muy grande, haciéndola sentir, amada, y pues también, acompañada, en todo lo que iba viviendo. Número tres, en este acompañamiento, también Madre Mazzarello, supo ofrecer su oración, y pues también, uno que otro sacrificio, para que María Veletti, pues también lograra, cambiar su corazón. Y número cuatro, Madre Mazzarello, pues acompañó con cercanía, con amor de madre, con paciencia, con ternura, pues la vida de María Veletti. Guau, pero en esta entrevista, hemos aprendido muchísimo, porque cada uno de ellos, nos han ayudado, a comprender, la espiritualidad, de nuestra madre, como ella hizo crecer, la vida, su vida, y la de todos aquellos, que le rodeaban. Así es, me admira mucho, la humildad, y la confianza, que Madre Mazzarello, depositó en Dios, es la clave para ser feliz, y lo refleja, en cada una de sus frases. Sí, la alegría brota, de un corazón, que ama mucho a Dios. A continuación, vamos a escuchar, una hermosa canción, que expresa, la fuerza del sí, de ese sí, de Madre Mazzarello, un sí a Dios, que ha engendrado, la vida, porque así lo hizo, Madre Mazzarello, hizo posible, que naciera, esta familia, de religiosas, esta familia, de las hijas, de María Auxiliadora, de la que hoy, nosotros, somos parte. En el silencio, de mi ser, el horizonte, de un nuevo amanecer, el tiempo existe, entre la paz, y el trabajo, el esfuerzo bendecido, no hay ningún temor, no hay ningún temor, una ventana abierta, la mirada más allá, entre viñedos, la felicidad, nada perturba, esta alegría, mi corazón, se deja conquistar. levántate, el polvo de la tierra, te ha visto nacer, la historia de un amor, que lo ha pedido todo, levántate, el polvo de la tierra, te ha visto nacer, la historia de un amor, que lo ha pedido todo, una tierra nueva, con la fuerza de tu sí, una tierra nueva, con la fuerza de tu sí. En el fondo de mi ser, el horizonte, de un nuevo amanecer, estoy seguro, en mi rutina, pero alguien dijo, yo seré el Dios, yo seré el Dios, el amor se prueba, como oro en el crisol, los sueños buscan un cielo mejor, la esperanza hoy germina, una nueva tierra nacerá. levántate, el polvo de la tierra, te ha visto nacer, la historia de un amor, que lo ha pedido todo, levántate, el polvo de la tierra, te ha visto nacer, la historia de un amor, que lo ha pedido todo, una tierra nueva, con la fuerza de tu sí, una tierra nueva, con la fuerza de tu sí. en el fondo de mi ser, el horizonte, de un nuevo amanecer, mi corazón no entiende, es la hora de la ofrenda, y entonces dije, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios, somos las hijas de María Auxiliadora, y el programa Edu Comunicando, en Facebook, somos FMA Antillas, en Instagram, FMA Rayita Abajo Antillas, y en nuestro canal de YouTube, somos FMA Salesianas Antillas, aquí te podrás mantener al tanto, de nuestras publicaciones, y el programa Edu Comunicando, somos una gran familia, llamada a dedicar la vida a Dios, para los jóvenes. Ya estamos de vuelta con Edu Comunicando. Wow Rosy, pero este programa ha estado tan interesante, que me tiene así como en expectativas, ¿qué tú dices? Así mismo es, hemos entrevistado a algunos miembros, de la familia Salesiana, jóvenes cooperadores, SDV, FMA, adultos, una gran riqueza, porque así, es nuestro carisma, se goza de amplitud, y de diversidad especial. Ya vamos finalizando nuestro programa, para que ustedes se queden, así como yo, con el gusto de seguir en sintonía, y esperen cada miércoles, nuestro programa. No se olviden, de dar like, comentar, suscribirse, dándole a la campanita. Gracias a todos los que han sintonizado, este segmento, y a todos los que han colaborado, con este tema del día de hoy, desde todas las comunidades, de la FMA, y sobre todo, y en especial, a los participantes, del día de hoy. ¿Y tú sabías algo, Rosy? Que todavía siguen los ecos, de la fiesta de la gratitud, a la madre general, Soribón Renguad, que ella es la superiora actual, de las FMA, y representante, de Madre Mazzarello hoy. Entonces, para nosotros despedirnos, en el programa del día de hoy, pues vamos a presentar, a nuestras hermanas, más jóvenes. Acompáñenos, desde sus hogares. Cuanta Vita Che. Nos vemos, en una próxima. Esta canción, me abre el corazón, me hace vibrar, me dan ganas, de vivir, de bailar, y sonreír. One more day, is the way, can live with his life. Mi da asa es libre, ahora con mi ritmo, alegre voy. ¡Ey! Esta vida es estupenda, vamos a ver. Vamos a bailar, y verás, todos los problemas desaparecerán. ¡Ey! Esta vida y este cielo, son aquí para nosotros, bailaremos con ojos chiusos, bailaremos con pies duros. oh, 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 quanta luz, oh, 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 mientras el ritmo va, L'orizzonte es la, dimmi che va tutto bene Oh, 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 quanta vida c'è Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 mentre ritmo va L'orizzonte es la, dimmi che va tutto Oh, 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 quanta vita c'è Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 mentre ritmo va L'orizzonte è la, dimmi che va tutto bene Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 mentre ritmo va L'orizzonte è la, dimmi che va tutto bene Oh, 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 quanta vita c'è Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 mentre ritmo va L'orizzonte è la, dimmi che va tutto bene Oh, 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 quanta vita c'è Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 oh Gracias por ver el video.